Hola, ¿cómo te llamas? Rezo ¿Qué estás haciendo ahorita? Tejiendo ¿De qué colegio eres? Sagrada Familia ¿Dónde queda? En la Victoria Y cuéntame, ¿cuánto tiempo te ha tomado aprender a tejer en este proyecto? Minitelar Unos... Tres minutos, te creo Diez Ah, ya ¿Ya estás que explica? ¿Y cuánto tiempo, este... Y dime, ¿cuánto tiempo, este... Te gustaría estar tejiendo en todo el día? Mmm... La 24 horas Una hora, media hora, sí Ah, ya, ché ¿Enseñanos qué estás haciendo? A ver, haz tus cruces Me he salido mal ¿Qué te toca, qué te toca? Me he salido mal Ah, ya Entonces se recoge, arreglalo, arreglalo Hola, ¿cómo te llamas? Tengo que exponer, yo Tú, tú vayas en allá Yo tengo que exponer Ya, chau Ya, chau ¿Cómo te llamas? Jordano ¿De qué colegio eres? ¿Igual de tu amigo? Sí, de la Sagrada Familia Que queda por la Victoria ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 11 años 11 A ver, enseñanos cómo estás tejiendo Explícanos qué estás haciendo Estoy cruzando los hilos para poder tejer ¿Ese tiempo tejes o es la primera vez? La primera vez que tejes Que antes Que te juro Él es el diseñador de este proyecto de mini telar Que ahorita está tejiendo con el telar de cintura Él es el arquitecto Walter González Arnao Que ahorita está tejiendo Este punto Es la técnica de telar de cintura En la cultura lima ¿Cultura lima? Sí, sí Ya, listo ¿Cómo te llamas tú? Adrián ¿Y Adrián, cuántos años tienes? 10 ¿Y hace cuánto tiempo estás tejiendo? ¿Has tejido toda tu vida? Alguna vez ¿Alguna vez? A veces ¿Que ya sabías tejer? Sí ¿Quién te enseñó? Mi mamá Mi sueño Y me leñó mi abuelita ¿Te enseñó tu abuelita? Ya falleció ¿Y cuántos años tenías cuando te enseñó a tejer? 9, 8 8, 11 Una tire A ver A ver, paren sus tejidos Para que se vean Chévere Gracias chicos Chau Chévere Chévere Chévere